¿Cómo compartir una ubicación? La forma más fácil es utilizando el sistema de coordenadas geográficas. Este sistema utiliza un par de números, latitud y longitud, para ubicar cualquier punto sobre la Tierra. La latitud. De norte a sur, la Tierra se divide en 180 partes llamados paralelos, siendo el paralelo central, llamado como ecuador, desde donde se empieza a contar de manera positiva hacia el norte y de manera negativa hacia el sur. También se puede colocar al final una letra N para las ubicaciones en el norte o una S para las ubicaciones en el sur. La longitud. De este a oeste, la Tierra se divide en 360 partes llamados meridianos, siendo el meridiano base el de Greenwich, desde donde se empieza a contar de manera positiva al este y de manera negativa al oeste. También se puede colocar al final una letra W para las ubicaciones en el oeste o una E para las ubicaciones en el este. Nivel de precisión. Al nivel del ecuador, cada grado representará 111 kilómetros, por lo que, para una mayor precisión, se recomienda utilizar un mínimo de 6 decimales, con lo que la precisión de la ubicación será de 10 centímetros. A continuación, presentamos algunos ejemplos de ubicaciones. ¿Cómo conocer mi ubicación? Desde una PC, ve al sitio de Google Maps y da clic en mostrar tu ubicación. Si te lo pide, da la autorización para que el sistema acceda a tu ubicación y vuelve a dar clic en mostrar tu ubicación. Y ahora, en la parte del buscador, ya podrás ver tu ubicación. Desde un celular, ve a la aplicación de Maps de Google y presiona el botón de ubicación. Ahora, acércate al punto de color celeste y mantén presionada la pantalla en dicho lugar, hasta que se muestren las coordenadas en la barra de búsqueda. ¿Cómo llegar a una ubicación? Muy fácil. Desde cualquier PC o celular, coloca las coordenadas en Google, pulsa la opción de indicaciones y listo. El motor de búsqueda te mostrará la ruta más cercana para llegar al punto. Para finalizar, recuerda tres puntos muy importantes. Memoriza o ten siempre en la mano las coordenadas que creas importantes. En situaciones de emergencia, puede ayudar a los bomberos o policía a que te ubiquen rápidamente y acudan a socorrerte. No compartas tu ubicación personal, como hogar o trabajo, de manera pública. Practica y comparte con tu familia, amigos y comunidad esta forma de ubicarnos. Verás que es muy fácil y práctico.